¿Qué hubo leyes? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Escúchanos todos los días en nuestro podcast para que te rías o te pongas a llorar con nuestros chistes. Somos el bueno, la mala y el feo. ¡Puncha! Ya están aquí para combatir el aburrimiento. Batman de Sonora Loco. Robin de Chihuahua. Y la Gatúbela de Honduras Bajo. Las aventuras de los patichicos. En el episodio de hoy, Gatúbela agarró a Batman con las manos en la masa, pero no. No era la masa para hacer tortillas. Tampoco la masa para hacer los tamales. No, esta masa simplemente no se podía comer, pero mejor vamos con la historia de hoy. Y los patichicos. Hey, Robin. ¿Qué pasó, Batman? Pásame otra chela, loco. ¿Otra chela? Sí, bueno, no sé. Andale. Tres de abajo, que están más frías, güey. Ay, tampoco me insultes, es que no somos iguales. Claro que no somos iguales. Yo soy el único con cerebro en esta casa. Ay, sí, ¿cómo no? ¡Amor! Ay, güey, ya nos cayó mi vieja. Sí, te dije. ¿Dónde está, pedazo de hombre? Así te va a ir, ¿oíste? ¿Dónde estás? Oye, se oye súper enojada, Batman, pues, ¿qué le hiciste? Yo nada, ¿y tú? Ay, no, no, a mí ni me metas en tus broncas, ¿eh? Que de seguro, no sé, no le bajaste a la tapa del baño. No sé qué le hiciste a esta mujer. Ya cállate, güey. Me estás poniendo nervioso. Ay, no. Ahí viene, viene, viene. Ay, cállate. Mmm, amorcito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues, eh, este, es un catálogo de herramientas. ¿Cómo que un catálogo de herramientas? Es una revista de adultos, animal. ¿A poco, neta? A ver, déjame ver. Válgame Dios. Pues, no sé cómo llego aquí. Mmm. ¿Pero es que vos crees que soy tonta o qué? Mmm, bueno, eh, tonta no, pero es que manita, la cara sí la tienes. ¿Qué dijiste, voy, estúpido? No, 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 es que tienes la cara de pocos amigos, eso me refiero, mana. Está bien, vieja, está bien, es un catálogo de ropa interior. Es que, eh, quería darte una sorpresita y no sabía qué comprarte. ¿Verdad, Rubín? Eh, 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 sí, 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 yo, yo soy testigo de eso, eh, si quieres, te lo firmo. Ay, no, ya estoy como una locutora de un programa de Radio Chafa que para todo firma papeles y dice, te lo firmo, te lo firmo. Ay, Rael, pico a Rubín. Mira, amor, ¿cómo que es una revista de ropa interior? Si están todas desnudas, ¿vos? No, manita, estás mal. Mira, las muchachas de aquí de esta revista solo se quitaron la ropa para las fotos, pero, pero luego se la vuelven a poner. Ajá. Mira, amor, por esta vez, por esta vez, te voy a dar una oportunidad, mira, ja, pero es que no quiero volver a ver una revista de estas, ¿me entendiste? Sí, claro, como a ti la única revista que te gusta es la de los chismes. Ajá. Mira, te lo voy a decir con manzanas, pues, animal, cuando vos quieras ver a una mujer desnuda, me lo pedís a mí, que gratis, ¿oíste? ¿Gratis? Sí. ¿De qué estás hablando? ¿Tú crees que el oculista no me cobra, o qué pedo? Imbécil. Vija, ¿sabes por qué tengo esas revistas? ¿Porque eres un enfermo mental? No, 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 no. Ay, amor. Cállate el hocico, no te metes, no metes tu cuchara. Perdón. Está bien, vija, te voy a decir por qué tengo esas revistas. A ver. Porque estoy insatisfecho, nunca quieres, nunca quieres hacer el amor conmigo. ¡Eso es mentira! Ay, sí, pues, vamos a hacerlo, a ver. Pues no quiero ahorita. ¿Ya ves? ¿Ya ves qué te dije? Mira, ve, solo te advierto que la próxima vez que veo una revista de esas, te mando a la calle, ¿oíste? Mira, entonces, tírala a la basura. Espérate. Primero presta pa' acá, que me la voy a dar al baño, que mira que no hay papel. ¿Ves? ¿Quién es la enferma mental? La enferma es otra. Dice. Siempre loca. Y ahora el bueno, la mala y el feo. Te presentan el burro del día. Ya nos vamos con el burro del día. ¿Qué pedo con ese burro? El burro del día, para mí, para mí, es una persona que se enfrenta a delincuentes y que no sabe si pueden traer un arma o algo, ¿no? Puede salir lastimado, pero bueno. A ver, ustedes van a decidir quién es el burro del día. Estaban en este restaurante, en este lobby de restaurante, unas chicas, un par de chicas. Ok. Entonces, de esas que llegas y, ah, sí, disculpe, party of two, ¿verdad? Mesa para dos, por favor. Por favor. Exacto. La cara sería party of one. That's right, party of one, la solterona dejadona. Esta soltera dejadona que usted ve, me sobran los pretendientes, ok. Exacto. Uno, uno, varios. Y el anillo están pidiendo una mesa. Pidiendo una mesa. Y las damas, las mujeres, ¿dónde guardan todo, papi? ¿En dónde lo guardan? Pues en la bolsa. En la bolsa. Y en la bolsa no sienten. Les meten mano en la bolsa y, pues, no, no es como haberse extraer las cosas en el cuerpo. Entonces. Pues depende de la bolsa, está muy grande. A veces sí, a veces unos bolsones que cargamos. Son unos bolsones enormes. Bueno, pues en esta bolsota enorme, estaba un chaparrito enseguida, atrasito, un chaparrito, con otro también medio, de un tamaño medianón, ahí enseguida. Y el chaparrito como que es especialista, muchachos. En meter mano. En meter mano y que la gente no sienta. Ah. Entonces, se puede ver en el video, que por cierto, se los acabo de compartir en arroba Raúl. Raúl, el pelón. ¿Eh? Raúl, el pelón. Chequen el video. Ok. El chaparrito mete la mano. Y saca algo. Se ve en el video como que saca algo. Y se lo pasa al otro más grandecillo. Ajá. Les digo, el chaparrito era el cirujano. Era el especialista. Es el celular, papi. Oh, my God. Son ladrones de celulares, ladrones de carteras. Son los famosos estos... Carteristas. ¿Cómo le llaman? Carteristas. ¿Cómo? No, pocket pickers. Picker, 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 algo así. Picker, picker. Hay ciudades que visito donde me dicen, nomás ten cuidado con los pickpockers. Bueno, pues esta chava en el video se ve que le sacan el celular. Ajá. Entonces, ahí llega como que un encargado o del restaurante o alguien que también un comensal ahí que también quería, estaba esperando mesa. Ajá. Y le da una cachetada al chaparrito. ¡Sas! Órale, güey. Te vio. Ahora, quien lo defendió, si estaba tamaño de rock, grandote. ¿O sí? ¿Estás seguro? Pelón, pelón, así como yo, grandote, fornido, así. ¿Pero no estaba gordo, no? Sí, tamaño, hombre. No estaba amarrándome. ¿Eh? Tipo boiler, tipo refri, así como tú. Yo no estoy gordo, estoy fornido, dice mi mamá. Sí, como una refriadora. Sí. Mi mamá me dice, tú estás llenito. Estás lleno, como el refri. Me dice, cómo extraña a mi mamá. ¡Wow! ¿Qué me decía? Que me tiró suelo. Mi vieja la sargento me dice, estoy gordi bueno. Entonces, estoy sabroso, estoy sabroso. No, este vato estaba más cuadradón, estaba más amarradillo. Sí. Y como el cuerpo de hombre. Y el chaparro, güey, le llegaba a la cintura, güey. Entonces, llega y agarra al chaparro y le dice, ¡Órale, güey! Le dio una cachetada y al otro, al medianón, que también de todos modos le quedaba chaparrito, le dio un cabezazo, güey. Así de ¡pah! Un cabezazo. Y les arrebató el celular y se lo devolvió a la chava, a lo que la chava, ¿qué creen? ¿Qué le dijo? Con cara así de inmensa de, ¡Ay, qué pasó aquí! ¡Oh, gracias! No, pues no se dio cuenta. Ni cuenta se había dado que le habían volado el celular. ¿Quién es el burro del día, muchachos? A ver, Carlito. ¿Los ladrones o este vato? ¿Qué tal si le sacan una pistola, güey? Si sabes karate, se la tumba. ¿Tú qué dices? Pero mira, yo siento que tal vez es el burro del día, porque tienes razón. ¿Quién? El chavo, el chavo. Para mí también, para mí también. Porque quería, pero también quería quedar bien con las muchachas, güey. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes? Él no quiso quedar bien. ¡Tú un buen samaritano, güey! Ni siquiera. Él más les habló. De hecho, le entregó el celular y se fue. ¿Y sí? El vato se fue. ¿Pero tú crees que la chava no quedaba como que hay? O a mí me pira policía, o a mí como dice el feo, tal vez sea alguien que tenía un trabajo. Le dijeron a alguien, güey, yo vi a los rateros, le dijo uno al otro, esculpele las bolsas, güey, a ver qué trae. Le dice el otro, no, dice el otro, me va a ver. ¿Por qué? Las trae en los ojos de este güey, dice. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda. El podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Buen show! ¿Viste que le estaban robando algo a alguien? ¿Te metiste? ¿Qué pasó? 1-855-370-3100. Tenemos a Meni con nosotros. ¡Hola, Meni! Sí, estaba en un restaurante hace ya años, y yo conocía al dueño y a sus hijos. Ok. Entonces, uno de los hijos se salió porque le estaban robando adentro del carro a la hermana. ¿Le quebraron una ventana o algo así, güey? ¿O qué rollo? Sí, y él se salió y no nos dimos cuenta, sino que yo me asomé por la puerta, eso estaba pasando. Y ya cuando nos volteamos, lo teníamos allá al moreno, tenía al muchachito, lo traía del cuello. ¡No manches! Ya de cuenta que uno reaccionó, yo me salí de volada y ya entre los dos lo agarramos y le hablamos a la policía, pero sí tiene razón, ¿no? De que de repente uno no sabe si trae la mano. ¡La adrenalina! Para nada, sí, ya lo agarramos, lo volteamos y lo deblamos las manos y llegó la policía. ¿Cuánto se tardó en llegar la chota, güey? Porque ha habido momentos donde capturan al ladrón y el chota nomás no llega, güey. ¿Y ahí qué haces? Sí, güey. Eso pasó ahí en el condado de Oak Park, aquí en Chicago. Ajá. Pero ahí los policíos pues no tienen nada que hacer, siempre van andando vueltas ahí. ¿Y si llegaron, güey? No, que todo mal. Bueno, gracias. Qué bueno que llegaron los inútiles, güey. Ay, qué gacho. Los sin trabajo. A ver, tenemos a Gio con nosotros. ¿Cómo andamos? Muy bien, compañero. Oye, Gio, ¿alguna vez viste que le robaran algo a alguien o estaba pasando un asalto? ¿Te metiste? ¿Qué pasó, güey? Una vez, de morros. Yo creo que mis comas a los 16, 17 años teníamos. Estaba ahí en el bloque una pareja discutiendo, peleando y que, pues, el vato pues se lo andaba golpeando, ¿verdad? Y nosotros estamos... Y nosotros andábamos ahí echando, pues, ya desmadre ahí en la calle y que los metemos para defender a la morra. Y lo empezamos a agarrar al vato, pues, éramos cuatro morridos y contra un señor... Y a un vato grande, pues. Y lo agarramos bien chido, todo pa, 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 según para ayudar, los otros bien supermanos. Y al último, la morra pues, que se enoja con nosotros y que a la policía y que los meten al botel. Bueno, a mí, a mi compa. ¡Ah! ¡Ah, por la voz! ¡Dóndele, güey! ¡Ah, no! ¡No, neta! Por andar de aliento, yo creo que el chico se arrepentió. ¡Qué bruto! ¡Poco de cero! Tienes que reaccionar el momento, no la piensa uno, güey. Es que hay que tener cuidado. Como dices tú, te agarra la adrenalina al héroe. Es la adrenalina de un héroe. ¿Y les gusta? Hay muchas pajuelonas que les gusta. ¿Qué se metan por uno, claro? ¡No se lo lleve! ¡No es mi marido! No, no, no. Está chida. Y traía una cadenita y los vatos se le acercaron y le estaban queriendo quitar la... Llegué yo. ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué onda, loco? ¿Te metiste a defenderla? Simón, le dije, ¿sabes qué, loco? Llévense la bolsa, pero déjenme la cadenita. Dime que es de 24. Pero le ayudé para que no la golpearan, güey. ¿Qué tal si la golpean? Animal, eres un animal, feo. ¡Ándale! Carlita Medrano, el feo, estaban en una fiesta. Ay, no. Estaban en la fiesta, ¿no? Entonces... O bien, el asilo. O bien, el asilo, visitando el feo. No, 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 no. Era una fiesta. ¿No oíste? Sorda. Estaba chida la fiesta, Carlita, y todo el rollo. Entonces, ¿verdad? Pues suena el teléfono celular, suena el teléfono celular de mi compa, el feo, que es bien... Ahora sí que bien tonto para dar noticias. Y le digo... Bueno, tampoco lo miento. Y dice, bueno. Le digo, sí, feo, este... Oye, ¿anda por ahí, Carla? Sí, 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 aquí está. Aquí está en la fiesta ahorita. De hecho, anda perreando, anda bailando ahí y todo el rollo. ¡Pero sola! Anda perreando. Mira, dile con mucho tacto, feo, te voy a encargar. Por favor. Le dije yo. Sobre todo, cuidado, güey, porque se le pegó duro, le ha pegado duro lo de su abuelita y otras cosas. Ay, sí. Entonces, por favor, dile esta noticia. Sí. Dile que se acaba de morir su mamá. Dios guarda el oro, no. Dios guarda el oro. Dios guarda el oro. Pero se acaba de morir su mamá. Y tú perreando, tú bailando. Tú estás de fiesta, estás de fiesta. Yo no sabía. Oye, pero es que yo soy bien idiota para decir esas noticias. Invéntate algo, feo. Confío en ti. No seas menso. No seas menso. Confío en ti. Ajá. Por favor. Ok. Pero mejor te la paso. No, güey, no. Es que, ¿cómo le voy a dar yo la triste noticia por teléfono? Imagínate. Tú, ay, que estás en persona. No, tú que estás en persona, güey. Encárgate. Por favor. Me dio todo. Te lo encargo, feo. Te lo encargo. Bueno. Entonces ya colgamos teléfono. Se acerca el feo, ¿verdad, Carlita? Ahí contigo. Que, bueno, pues andaba, andaba. Todo, todo. Todo, todo. Sí, tú, tú. Yo no sabía. Otra en San Antonio. Hola, ¿qué sabía? Hola, Pedro. ¿Qué? No, no. Dominicana. No, no. Baile, baile. Titi, me preguntó. Se acabó. Y llegué el feo. Espérate, pues es que. Oye, Carmen. Sí, ¿qué pasó? Te envío la invitación, muchachos. A ver, a ver, a ver, oye. Te puedo hacer una pregunta. Sí, sí, pregúntame, Carla. Sí, pregúntame. Lo que quieras, lo que quieras. Oye, este. ¿Qué preferirías tú, Carla? Te dice el feo. ¿Qué preferirías tú, Carla? ¿Que se muera tu mamá o que se muera la mía? No, güey, pues que se muera la tuya. ¿Ves? Por ser gacha, ya se murió la tuya. ¡No! Me muero, güey. Qué bueno poder noticias yo, loco. No me muero. ¡Cúper! Lo prometido es deuda. Ya tenemos a mi compita. Andrés Gutiérrez, experto en finanzas. Andresito, están, se oye que los expertos, los meros, meros de los bancos están diciendo que se va a desacelerar la economía y que no vamos a entrar en recesión, Andres. Sí. Ojalá, porque se ve fea la situación. Ahí te va, los, 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 de los analistas más perrones que hay en el mundo, Goldman Sachs. Están prediciendo que sí, efectivamente, se va a desacelerar la economía y lo está, y sabemos que viene, porque es exactamente lo que está haciendo la Reserva Federal. Al incrementar los intereses, subir los intereses, la idea es que reduces el consumo con el objetivo de pelear la inflación. Pero, la buena noticia es que dicen, ahora dicen los de Goldman Sachs, están cambiando su opinión que pusieron hace un par de meses. ¿Sabes qué? Se me hace que la FED sí la va a lograr. Van a desacelerar la economía, combatir la inflación, pero no nos vamos en recesión. Y todavía está en una probabilidad, pero ya suena muy diferente la opinión. Piensan que las medidas que están tomando de incrementar los intereses han sido las correctas para controlar la inflación, pero no irnos a la recesión. Ahora, la pregunta más importante, ¿qué significa para nosotros todo esto que estamos hablando? A ver, ¿qué significan? Bueno, ahí les va. A ver, échale, échale. Ahí le va. Tú, que me estás escuchando, sigue jalando, porque hay mucho jale. Y sé sabio con tu dinero, y tú vas a ver que la recesión no llega a tu casa, porque esa es la única recesión que importa. La única que importa, Carla, es si hay recesión en tu casa, porque si acá afuera alguien anda batallando, pero tú en tu casa estás tranquilo y estás bien. La verdad. Ese es el único lugar que te debe de preocupar, que no haya recesión en tu casa. Y fíjense, sigue habiendo escasez de vivienda. ¿Qué significa? La gente, no hay suficientes casas para la cantidad de gente que quiere casa en todo el país. Entonces, y la gente que tiene casa la quiere hacer más bonita. O sea, en la Constru, el jale es inagotable. El que no quiera trabajar y ganar un billetón es porque es un holgazán. Porque para la raza que anda en la Constru, eso está pero tupido. O sea, a lo que le sepas, tienes trabajo por los próximos dos meses que te está esperando tal vez. Holgazán flojo, hijo de todo. Así que esas son buenas noticias, Raúl, para toda la raza. A mí a veces lo que me impresiona es el consejo tan fácil y tan sencillo que es, que es un consejo muy inteligente, pero a la misma vez tan profundo, Andrés, porque se escucha fácil decir, no güey, es verdad, se escucha fácil decir, sé inteligente con tu dinero, pero ese sé inteligente conlleva muchas cosas. Dijo inteligente, no codo, ¿ok? Sí, porque este güey no compra un plátano, pues no tira la cáscara. ¿Sabes qué, Raúl? Tú estás viendo una comparación. Tú lo estás viendo un poco difícil porque implica un cambio de mentalidad y comportamiento. O sea, tú estás como queriendo seguir viviendo una vida de chiflado. Es que yo quiero seguir viviendo de chifladito y comprándome las cosas que se me antojan con dinero que no tengo. Por eso dices, es sencillo el consejo decir, hey, hey, no ten deudas, sal de deudas, no gastes de más, llevo un presupuesto, ten algo de ahorros. O sea, al escucharlo suena sencillo. Se complica cuando uno dice, es que me lo merezco, es que yo quiero, es que yo trabajo duro y quiero mis cositas. Quiero irme de vacaciones. Por eso la gente dice, es que no es fácil. Y es verdad, esa es la parte complicada de las finanzas personales. Pero si tú dominas a ese niño interior que todos traemos por dentro, que quiere salir a jugar y le dices, cállese niño. No hay dinero. Pero con unas cachetadas así, o sea, sin miedo. Porque no es como que el niño de alguien más le va a decir, eso no estaría bien, que cachete es un niño que no es tuyo. Exacto. Ahí es si no compre juguetes. Pero el que traes por dentro. Exacto, tocayo, así exactamente. Hacen cuenta que te metes la mano en la garganta, lo sacas al chamaco del corazón de adentro y le das de derecha y de regreso la cachetada. Ey, cálmese. Así mero. Así mero. Pero esto va. Pero es cachetada. Cállese, hijo de... Así merito. Póngale otra nalga. Ahora, ¿por qué me das nalgada? Eso que estamos, fíjate, platicando, que estáis no el tocayo. Esas son las verdaderas finanzas personales. Qué machismo, Andrés. Andresito, ¿dónde la banda? Mientras no haya recesión en tu casa, que te valga madre. Ey. Así merito. ¿Dónde la gente te puede seguir en redes sociales y estar bien al tiro, Andresito? Ay, tocayo. Ese es el secreto. Nomás aprenderle y no es muy difícil. Ahí les va. Me van a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy todos los días poniendo consejitos. Cáigale, paisano. Ahí lo espero. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Peo. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como Arroba Raúl el Pelón. Raúl el Pelón. Ahí estoy yo, eh. Arroba Carla Medrano con dos dos. El Feo, Andrés. Sí, Arroba el Feo, Andrés. Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Peo. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como Arroba Raúl el Pelón. Raúl el Pelón. Ahí estoy yo, eh. Arroba Carla Medrano con dos dos. El Feo, Andrés. Sí, Arroba el Feo, Andrés. Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!